Conoce en mi sentir desde acá Con un caldete de ti Y es una alegría Con muchas misas que pides el alma mía La segunda La tierra vibra En mi garganta rompe el silencio a los parches con su dolor Y sobre mis tres negras dejé mis coplas sentidas Me fui llevando en sus ojos un miércoles de ceniza Ay, perfume de carnaval que nunca me lo olvidás E con ti, en mi garganta A las razón si sirte, la gracia mayor De que vos se quita, por vos de maestra Rosar en osita, mi tierra cafayateña El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena Cenizas de un amor, cenizas que arden en mi vida, lejos de tu pie